Las entrevistas del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 24 de las entrevistas del role Ya sabéis, este pantalán del role donde nos dedicamos a charlar con un poquito más de profundidad Con los grandísimos profesionales que tenemos aquí en la vela española Y hoy es el turno de uno de nuestros diseñadores de referencia Ganador de cuatro Copas América Y uno de los profesionales que también tiene un reconocimiento en el extranjero Bueno, prácticamente es sideral Con lo que no vamos a perder más el tiempo en presentaciones Y vamos a saludar directamente a don Manuel Ruiz del Vira Manolo, ¿qué tal? Hola Nacho, muy bien, muy bien, gracias Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal este periodo post... no sé si decir post-pandemia Porque todavía estamos un poco metidos en la locura ¿Cómo estás? Bueno, pues enredando, la verdad es que, hombre, esto afecta a algunas cosas Pero tampoco afecta a todas Y bueno, pues te organizas y sigues haciendo cosas A veces cosas distintas No, bueno, no me ha alterado demasiado la vida Bueno, y tú además siempre has destacado por estar metido en mil líos O sea, al final lo de estar tranquilamente con una idea en la cabeza Bueno, quizá a lo mejor en los periodos álgidos de Copa América Que ahí también el tiempo no te dará para más Pero siempre has estado metido en mil cosas ¿Ahora qué es lo que te ocupa profesionalmente? ¿Qué tienes en la mente y a qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? Bueno, depende del momento No he dejado y sigo trabajando muchísimo con todo el tema de software de predicción Con simuladores, herramientas Pero mira, hace muy poco he acabado una reunión con temas de barcos de foil de motor Hostia Y eléctricos Entonces, bueno, pues ese es un tema En los dos últimos años también he estado involucrado en algunos proyectos Aquí, uno en Inglaterra De barcos de propulsión eléctrica Y la verdad es que es un área Un área muy, muy interesante Y en concreto, bueno, pues ligado con el tema de foils Pues más interesante todavía Así que sí, la verdad es que el que se aburre es porque quiere Hombre, no quiero decir Hay proyectos que no puedes llevar a cabo de forma muy seria Hasta que tienes un cliente Hay proyectos que puedes avanzar y adelantar cosas Y luego, bueno, pues hay cosas intermedias Pero de unos o de otros, aburrido no estás nunca, claro Oye, ¿cómo empezó tu relación con el mar? ¿Tú navegabas de pequeño o no? ¿Cómo empezaste a interesarte por este mundillo? Pues mi padre había montado en barco alguna vez, de vela Pero tampoco mucho Y tienen mis padres desde, bueno, antes de nacer yo Una casita en la playa en Mazagón Ni siquiera es un municipio, pueblo, en Huelva Y desde pequeño he estado yendo allí Y siendo muy pequeño, yo creo que con ocho o nueve años Pusimos la hucha del Optimist Y entonces, bueno, pues íbamos poniendo dinero Mis padres decían que lo que pusieran en la hucha Ellos ponían otro tanto Y bueno, pues cuando venía alguien a cenar A alguna visita, pues les dábamos el sablazo Íbamos con la hucha, estaba pintada y de todo Y luego además me decidió un momento En que la federación subvencionaba barcos nuevos Y me acuerdo, me parece que debió costar 12.000 pesetas o algo así Un copino Un Optimist nuevo Y pues eso, no sé, nueve años o algo así Pues empecé a navegar en Optimist Que nos juntábamos un poco Pues los grupos que había en la playa Esto era de playa, porque allí el náutico que había Era un club que tenía un tractor Que iba por la playa El tractor a acercar los barcos al agua No había ni un puerto ni nada en aquel momento Pero en Optimist lo que hacíamos era juntarnos Los que tenían una casa justo en el borde de la playa Pues cuatro amigos con Optimist Pues los dejábamos enfrente de esa casa Y nada, íbamos juntos Lo cual pues nos daba seguridad Siempre había la madre de alguien Que estaba mirando todo el tiempo El padre de alguien que estaba mirando Y bueno, pues así fue como empezó la cosa Y ya pues fue no parar Pero una vez te tientan Yo creo que ya es difícil escaparte Sí, señor Oye, y luego de la Optimist Navegaste en más barcos Porque tú al final Tú estudiaste ingeniería naval En la Politécnica de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí Antes de, o sea, un poco ¿Qué te decide a apostar por este Bueno, por este estudio universitario? ¿Y ya tenías en mente Cuando te apuntaste El diseño de veleros de competición? ¿O no? ¿Cómo fue un poco tu proceso De toma de decisiones en toda esta Circunstancia que al final Te ha llevado a donde estás hoy en día? Uf, sí, bueno Navegué en Optimist Navegué Mi padre había comprado En tiempos un 420 antiguo Con un palo de madera Que luego, bueno Recompramos otro Y empezamos a hacer Alguna regaza ya más competitiva Con mi padre no tanto ya Con otros amigos Navegué Hubo una época Claro, ya Cuando Iba a decir en la Suratlántica Cuando la andaluza Era la Federación Suratlántica de Vela Que era Huelva, Sevilla y Cádiz Y había un barco Que hizo roga Que se llamaba el Estel Que era una copia del láser Una copia del láser Pero mucho más cómodo Porque en vez de tener Esa bañera De tortura Que tiene el láser Tenía unos costados redondeados Era maravilloso Y era un barco muy divertido Y por algún motivo En la Suratlántica Se extendió mucho Lo llamaban El barquito de la Suratlántica Pero vamos Llegó a haber campeonatos de España Y tal Y bueno Pues nos hicimos con uno Estuve navegando con esto Un año que navegué En Mozo Europa también Pero vamos Fue un año breve En 470 más Y más en serio Y durante más tiempo Y luego Luego ya bueno En todo ese tiempo Pues también en el entorno Que había Empecé a navegar en crucero Primero en Huelva Hacíamos todos los sherrys Y luego Bueno Lo que era la semana Osborne Durante mucho tiempo Y luego bueno Pues fui un poco Extendiéndome Navegando un poco más Vera Ligera la dejé Hasta hace unos años Que decidí comprarme un Moz Y dije Que si no Yo al principio Lo llamaba triatlón Era una mezcla De escalada Natación y vela Y a veces Entre la escalada Y la natación No había vela O casi no Pero No, pero bueno Se le coge el tranquillo Y es decir Yo creo que no hay nada Para cualquiera Que haya navegado En Vera Ligera No hay nada tan intenso Como las sensaciones De un barco de la ligera Es absolutamente Fascinante Pero bueno La verdad es que Me gustaba de todo Bajar a Canarias O subir a Inglaterra En una regata Entonces bueno Pues era algo Que siempre me había traído Por otro lado La verdad es que Siempre he tenido Mucha curiosidad Por cómo funcionan las cosas Entonces yo creo que Desde antes de ser consciente Yo sí que tenía claro Que quería ser ingeniero Que quería estudiar Alguna ingeniería Podía haber caído Por un lado o por otro Pero bueno Pues al final Cuando llegó el momento Decidí que Que bueno Que ingeniería naval Podía ser aeronáutica Quizás Pero bueno Que ingeniería naval Y lo de bueno Hacer barcos de vela Era pues era un sueño Vamos yo creo que he sido Igual era demasiado realista Cuando tenía 18 o 20 años Y sí Quiero decir Esto era algo Bueno pues a lo mejor Ya veremos Pero bueno pues empecé ahí Además empecé en Sevilla Porque en aquella época Había que estudiar Primera ingeniería Que era común Tu distrito universitario Y luego pues Me vine a Madrid Que era la única escuela Que había Y bueno pues Durante ese tiempo Pues lógicamente En la escuela No había absolutamente Nada de embarcaciones De recreo En aquel momento Estamos hablando De los años 80 Principalmente Lo que sí había Era la movida de Madrid ¿Ves? La movida de Madrid Esa la conociste bien ¿No? Los 80 en Madrid Eran fantásticos Y entonces bueno Pues para mí Lo fueron Como para muchísima gente Y bueno pues No había internet Pero bueno pues Sí había algunos recursos Que ibas buscando Entonces bueno Intenté ir aprendiendo Todo lo que podía De aquello que era Un poco más complicado Y luego coincidió Que empezó Pues prácticamente Cuando ya acababa En la escuela Empezó la primera Copa América Española En 92 España 92 Quinto centenario Y bueno pues Esa fue mi oportunidad Para meter la nariz Y bueno pues Conseguí meterla Y me atornillé Todo lo que pude Claro Esa es la pregunta Que te quería hacer ahora Porque la semana Que viene en la bitácora Tendremos un Además que nos vas a acompañar También Tendremos un Debate Bueno Contaremos una historia De dos profesores Precisamente De la Politécnica de Madrid Que están intentando Ampliar La oferta formativa Del diseño De embarcaciones de recreo Que como tú comentabas antes Pues eso No hay prácticamente Está toda la enseñanza Concebida A grandes barcos Pero ¿Cómo fue tu Proceso De aterrizaje Entre Tu finalización De la carrera Y esa presencia En el primer desafío Español De Copa América Que ya te cambiaría La vida para siempre Pues nada más acabar Empecé a trabajar En una empresa Por donde pasábamos mucho Que era una empresa Que hacía manuales técnicos Aeronáuticos De trenes De barcos Etcétera Y estuve Pues bueno Un par de meses Esto era Final de los 80 Y se llamaba Que no era precisamente El nombre más adecuado No sé Al final desapareció Pero como concepto Era interesante Bueno Buscabas Información técnica Sobre un aspecto Y hacías un Yo hice un manual De conducción De un tren de cercanías Hostia Sí Bueno Eso fue Pero fue mi primera experiencia Y luego me surgió Una oportunidad De un trabajo Como ship broker No sé por qué Decidí que yo me voy a interesar Y bueno Pues era un reto ¿No? Pasé mucha vergüenza Diciendo que me iba Porque era la primera vez Que te vas de un trabajo Te da mucha vergüenza Porque quedas como desagradecido Al que te ha dado el trabajo Luego ya entiendes Un poco más Cómo funciona el mercado laboral Pero bueno Me fui Y en esta Empecé un lunes Y el jueves Me fui al cine A ver el club De los poetas muertos Y el viernes Dije carpe diem Esto es para mí Y me fui a la nada Pero a la nada Pero ya había Un compañero mío Que estaba enredando Estaba en Cádiz En asistidos españoles Entró como becario Para ayudar a coordinar La construcción Con construcciones aeronáuticas De lo que parecía Que iba a ser un barco Español de Copa América Bueno en aquel momento Fue el primer diseñador Un diseñador se compró A Bruce Far Y bueno Me tenía al tanto de todo Para ver si había Una posibilidad De entrar por allí Y la hubo Y la hubo En la oficina De proyectos Que estaba en Madrid En la cuesta del Sagrado Corazón Y esa fue mi Oportunidad De entrar Luego hubo Sobre todo en la primera fase Bueno nos reíamos Porque en aquella época Hubo una película De Copa América Que salió que se llamaba Wind Hombre La Fuerza del Viento Copola Efectivamente Y luego Bueno hacíamos muchas romars En esta Copa América Diciendo que podían hacer Una de la nuestra Pero que desde luego Claramente Iba a ser una película De Almodóvar Aquello fue Bueno luego te das cuenta No teníamos ni idea De nada Bueno yo menos Yo menos que nada Pero vamos Pues tampoco Nos éramos inconscientes Pero claro También en otros países Oburguía igual Quiero decir No es que fuéramos Más tontos aquí En otros lados Salvo algunos privilegiados Que habían tenido experiencia En esto La mayor parte De los equipos Eran bastante amateur Pero bueno Fue interesante Hubo mil poleas Incluso peleas políticas Dentro Hubo cambios De director general Hubo mil follones Pero por algún milagro Conseguimos construir Dos barcos Y ponerlo en San Diego A pesar de ser Los primeros Que perdimos una quilla Uno de los únicos Bueno aquello fue Vamos una aventura Pero bueno Pues fue la oportunidad De estar allí Y bueno pues Empecé como becario Acabé como ingeniero junior Y con expectativas De la siguiente Si ocurría o no Que ocurrió Y seguimos Y bueno pues luego Más o menos Conseguimos ir enlazando cosas Pero vamos El comienzo inicial Fue ir a llamar puertas A dar la lata A ver como conseguía yo Meterme en esto Porque no podía ser Que hubiera la suerte Que esto ocurriera aquí Que yo no consiguiera meterme Si porque tú además Tu proceso de crecimiento Digamos Dentro de estos desafíos españoles Fue muy pobo latino Y muy seguro Por decirlo de alguna manera Tú estuviste en los tres En el España 92 Gente de Centenario En el Rijo de España Y en el Bravo España Y por lo que leo a ti Aquí tú palmanes En el Bravo España Fuiste coordinador de diseño Con especial responsabilidad En forma de casco Y apéndices Bueno, fue una evolución Realmente Éramos equipo muy bien En el 95 Éramos seis En la oficina de diseño Es que era Bueno, aquella fue ridículo Empezamos a trabajar A final de abril Entregamos las formas De casco A final de julio Y el barco Fue al agua En enero Tres días antes De la primera regata Aquello fue milagroso Y no nos clasificamos A las semifinales De milagro Yo creo que Esa fue una aventura La del 95 Fue una aventura Muy minusvalorada Que realmente Fue un trabajo fantástico Pero bueno Fue interesante Y en el 2000 Para la Copa América del 2000 Vino Ross Brolich Encajamos muy bien Yo estuve fuera Una Me fui del equipo Antes de que entrara Rolf No, de hecho justo antes Coincidimos Cuando yo había decidido Irme ya Cuando él entró Y luego al cabo de un año Pues bueno Volví de la mano de Rolf Y bueno Rolf era el jefe de diseño Y a mí me delegó en mí Un poco El llevar a cabo La coordinación Del proceso de diseño E investigación Y bueno Pues de ahí Surgió una buena Relación personal Que además Bueno Se plasmó en que Cuando empezaron a moverse Cosas con Alinghi En Suiza Me llamó un día Rolf Y me dijo Oye Te apetece Darte un paseo Por aquí Y bueno Pues eso fue Fue el comienzo De una etapa distinta Pero realmente Bueno Pues fue un proceso Es que tampoco había En España Quien más recurrir Los cuatro gatos Que hayamos aprendido En la primera Pues estábamos ahí Y bueno Pues tirábamos Como podíamos En la segunda Y en la tercera Pues seguimos Afortunadamente Bueno Pues reforzada Con Rolf Por el lado De más experiencia Y reforzada Con otra gente También nueva Con menos experiencia Porque nosotros Ya sabíamos Un poquito más Después de dos campañas Sí, eso fue un poco El segundo gran salto De tu carrera El primero fue Aterrizar en estos desafíos Españoles Es ir ganando Conocimientos y prestigio Y el segundo Un poco lo que empezabas Con gente Esto parece que va a salir ¿Te apetece? ¿Cómo que se me apetece? Hay que pensar Vamos Es que no Nada Absolutamente Nada que pensar Y bueno Pues me escapé Un fin de semana A Ginebra Tuve una charla De una hora Estuvimos hablando Con Russell Al final del cual Nos dimos la mano Y bueno Pues un mes después Firmamos contratos Empezaron cosas Pero vamos Que la cosa Queda acordada Y bueno Básicamente empezamos Con un equipo diseño Que debíamos ser En aquel momento Debíamos estar involucradas Seis o siete diseñadores Y a final de julio Del año 2000 Hicimos un El kick-off meeting Del proyecto Y nos reunimos Pues un poco Lo que se llamaba Luego el core team El núcleo del equipo Veinte Veintidós personas En un hotel Al lado del aeropuerto Ginebra Durante un fin de semana largo Y de eso Salió Pues un poco La planificación De Copa América Los presupuestos Es increíble Lo que conseguimos Y había pues eso Seis o siete tripulantes Seis diseñadores Yo creo Un consultor Jerry Milgram Que se ha muerto Hace pocas semanas Además Era un profesor Del MIT Que era el líder De diseño De América Cube Entonces ya estaba Bastante retirado Pero bueno Pues estuvo Un poco como Asesor externo Aportando algo más La voz de la experiencia A lo mejor Sí, sí Aportando algo más Y bueno Pues había gente De marketing Gente de financiero Un poco Había un subconjunto De lo que luego Sería el equipo Que luego creció Pero tampoco terriblemente Y fue un comienzo Y dijimos Bueno De ahí nos fuimos A la Copa del Rey Los que íbamos Para allá Y quedamos El 1 de septiembre Empezamos a trabajar Y así empezamos Y luego además empezamos Bueno Pues con un entorno De trabajo Que era absolutamente Fantástico Todos los que empezábamos Estábamos trabajando Como ingenieros senior Luego bueno Gente un poco más junior Pero realmente Era un entorno Tremendamente abierto Absolutamente Nada jerarquizado Donde había una Tremenda libertad Por parte de todos Para aportar ideas Para discutirlas Yo no recuerdo No es que no recuerde Es que recuerdo Que no hubo Ni una sola decisión De diseño importante Que se decidiera Por votación Era Cuando tienes Un buen equipo De diseño Que funciona Primero Nadie tiene que Preocuparse De alimentar su ego O de cubrirse Las espaldas Y luego Pues las buenas ideas Fluyen Y los demás Pues las reconocen Y las apoyan Vengan de donde vengan No, no Fue una campaña Fantástica En muchísimos sentidos Y bueno Evidentemente El éxito Fue La guinda Pero incluso Sin haber ganado Aquella copa Hubiera sido Sin duda La mejor experiencia En un proyecto De este tipo Juan Vila Me decía lo mismo El otro día De la gran El gran estímulo Que se daba a la gente Para que opinara siempre Y decía un poco Que quienes lo Incentivaban Era Russell Cooch Y su gente Que un poco Venían con esa receta De New Zealand Que le había ido muy bien Y que al final Él un poco Me contaba lo mismo Que tú Que hacía que te sentieses Muy cómodo Participando Sí Y además Bueno Que decir Se incitaba a todos A que fuera así Se incitaba también Que la gente Fuera emprendedora En el sentido de Si tienes información No te sientes Esperar a que venga Ve a buscarla Como muchos aspectos Y entonces Bueno Pues el equipo Te ayudaba Y te apoyaba Para que te encargaras De eso Pero sí Yo creo que una cosa importante Y no es común En todos los equipos Que ganan Sí en cierta medida Pero bueno Era Yo no recuerdo Tampoco que hubiera reuniones Con una puerta cerrada Entraba todo el mundo Y había tripulantes Que entraban En reuniones del equipo de diseño Y bueno Pues los diseñadores También empezábamos A ir a los debriefs De los tripulantes Es que Cuanto más sepas De todo lo que ocurre Mejor eres capaz De valorar El trabajo que tú haces Cómo encaja tu trabajo En el proyecto global Y cómo encaja El trabajo de los demás Y cómo te puede afectar a ti Es decir Empeces a valorar todo Y la tontería Bueno Tontería entre comillas Me parece Vamos a ver Que era genial De cómo empezamos Este proceso Ayudó mucho A que fuéramos consciente De que Joder Cuando los de financiero Necesitan algo No es un capricho Lo necesitan Cuando el de prensa Te dice Que hoy tenemos Que perder un día Porque viene gente O el de marketing Para hacer fotos Y tal Pues te das cuenta Que no es un capricho suyo Es que Bueno Pues algunos de los días Hay que dedicarlos a eso Porque es importante Para el proyecto Entonces te da Una visión global Del proyecto Que tiene varios efectos Pero uno de ellos Es que hace Que todo el mundo Este mucho más Involucrado En el proyecto global Y sea mucho más receptivo A hacer cosas Que no le apetecen Cuando se las piden Porque bueno Da el salto De tratar de entender Por qué Por qué ocurre No, no Fue fantástico Yo aquí quiero darle también Y además En el comienzo del proyecto Creo que fue una parte fundamental De cómo se estructuró Yo creo que Funcionó de maravilla Sin duda La visión de Russell Pero sin duda La visión de Ernesto También Yo creo que En esa campaña concreta Y en ese momento En la historia Yo creo que Russell y Ernesto Eran muchísimo más Que la suma de las partes Y que consiguieron crear Un entorno Absolutamente Absolutamente fantástico Claro Porque ahora Ya sabemos lo que pasó Y ya sabemos De qué manera Hiciste esa historia Al ING Y a la selección de Valencia De luego Pero en aquella época Yo cuando te llamó A lo mejor Y te dijo No, mira Que hay un millonario Suizo Que ha fichado a Russell Y que quiere ganar La Copa América O sea, no te explotó La cabeza Sí, sí Porque dice Bueno, pero vamos a ver Si aquí estamos siempre En esos tres desafíos anteriores Hasta la última pregunta Si es que no hay dinero No sabemos nada Yo solo Dice, bueno Cuando dijiste millonario Ya me tenías ganado Si además Pero vamos Cuando dijiste Russell También Y después dices Russell, un millonario Y tal Bueno, pero que hay que pensar Es que no hay nada que pensar Y entonces, claro Era la oportunidad No solo de eso Sino, bueno Pues con Rob Ya había trabajado Y nos conocíamos más Y Pero bueno También entraban Otra gente Dirk Kramers Con toda parte de estructuras Mike Slyber En vela Es decir Entró un grupo de gente Que era gente muy buena Con muchísima experiencia Donde alguien hambriento Y con ganas de aprender Como yo La verdad es que ha sido Igual de hambriento Y con las mismas ganas De aprender Pero no ha cambiado nada Pero para En aquel momento Era agresivamente hambriento ¿No? Pues claro Era un sueño El poder trabajar Y bueno Luego he aprendido Ya esa experiencia Iba a decir profesional Yo creo que es más personal ¿No? Del inmenso valor Que tiene trabajar Con gente buena Y bueno Pues es En aquel momento Sin tener esa experiencia Ya lo veía Y la gente buena Quiero decir Sea un diseñador Un carpintero Un abogado En los últimos años He estado involucrado Un par de veces Con un tema De arbitraje marítimo Como experto Con tema de yates Y es un tema La ingeniería forense Es muy interesante Ha ocurrido algún problema Y quieres averiguar Por qué Y bueno Pues evidentemente Estás con una parte O con otra Pero tienes una visión distinta Pero te digo esto Ver a un carpintero trabajar A un carpintero bueno Es fascinante Y ver a un Más alejado De lo que yo hago Con un abogado No debe haber Pero bueno Ver a un abogado bueno Trabajar Es absolutamente fascinante Yo creo que eso Cualquier persona Que sea curiosa Da igual Qué aspecto profesional sea Lo ves y lo reconoces Bueno pero es como Un camarero bueno Un camarero malo Bueno pues anda Que no hay diferencia Vamos No tiene nada que ver Oye y tú En este sentido ¿Qué es lo que te llevó A aterrizar En esa superedit? O sea ¿Qué parcela De la ingeniería Llegaste a dominar De tal modo Que coño Te abrió las puertas Para que este tipo de cracks Confiaran en ti Y ya te asentaras A ese nivel? No sé si tiene sentido Lo que te estoy preguntando Sí, sí tiene sentido Lo que no estoy muy seguro Es tener un Claro Yo no soy el que te puede Dar la respuesta Yo te puedo contar En qué cosas me enfocaba más Y me sigo enfocando En aquel momento Pues claramente Con Rolf en los cascos Estuvimos trabajando Mucho y con apéndices Eso era una parte Esa era una parte Que en el equipo español Pues llevábamos Sobre todo Básicamente A reducir Pero luego Hay un tema Que siempre Me ha interesado Muchísimo Que es la predicción De prestaciones Entonces ya En el 95 Sí, en el 95 Teníamos un WBP Que hayamos comprado A Cleoliver Pero yo ya había empezado A desarrollar Y estábamos trabajando Con el mío Y en el 2000 Usábamos mi WBP Y luego en Aling Lo usamos también En el 2003 2007 Entonces me ha interesado Mucho la predicción De prestaciones Y yo creo que eso Es algo tremendamente Educativo Porque te enseña mucho A decidir Qué batallas Hay que pelear Entonces yo creo Que Rolf Y luego Russell Y digo Russell Porque como seis meses Después de empezar a trabajar Me mandó un email Que vamos No lo enmarco Y lo pongo en casa Porque no hago esas cosas Pero me mandó Un email de ánimo Y diciendo Cuanto apreciaba Lo que estaba haciendo Que bueno Es fantástico Claro Joder Esa semana Debía echar 80 horas En la oficina Claro Eso lo digo de broma No creo Porque además Quiero decir En Alingy Siempre hemos trabajado Todo el día que hay que trabajar Pero nunca hemos hecho Quiero decir Nunca nos hemos comportado Como un abogado Que tiene que facturar 80 horas a la semana Trabajábamos muy duro Pero vivíamos bien Quiero decir Hacíamos productivos No salíamos de la oficina A las 10 de la noche Si hacía falta un día salir Evidentemente Pero es que ni se planteaba Pero si no Era una cosa normal Pero bueno Yo creo que el tema El interés en la predicción De prestaciones Te da una visión global Muy buena Y te ayuda mucho A valorar Qué cosas hay que pelear Dónde hay que insistir Por ejemplo En Alingy Pues bueno Pues hicimos Nos enfocamos Sobre todo en el 2003 Para la campaña del 2003 En los cascos Algo en los apéndices Pero sobre todo En los cascos En los mástiles Y en las velas Sobre todo en las mayores Y yo creo que ahí Es donde teníamos una ventaja Oracle en aquel momento Creo que hicieron 7 o 8 tiendas Y nos hicimos dos Pero claro ¿Dónde llega esa valoración? Bueno ¿Cuánto podemos ganar? Entre un timón bueno Y el mejor timón del mundo ¿Cuánto potenciará? Y valoras Y te das cuenta Que el potencial Es relativamente pequeño Pues voy a perder el tiempo El tiempo y el dinero Pues bueno Pues eso te ayuda El tiempo y el dinero Y además Yo hay una cosa Que cuando de oportunidad Digo En aquella campaña El presupuesto de Alingy Y además Bueno El presupuesto ejecutado No solo el presupuesto Que luego nos excediéramos Un 100% El presupuesto de Alingy Era aproximadamente La mitad Que el promedio Del presupuesto De los otros Tres semifinalistas Duna Rosa One World Y Oracle Sí Nosotros andábamos 60 millones De dólares o euros En aquel momento Y ellos andaban Por alrededor de 100, 120 Entonces No, el dinero es peligroso Porque el dinero Te permite hacer más cosas Pero si no has hecho El juicio inicial importante De dónde vas a gastar Tus recursos Y uno que No tiene precio Que es el tiempo Pues si tienes Demasiado dinero Hay muchas más posibilidades De que te despistes Y te gastes dinero En perder tiempo En cosas que no te van a dar Un gran beneficio O que tienen pocas Posibilidades de éxito Aquí valoras las cosas En el sentido de Cuánto Cuánto puedo ganar aquí Y cómo de alta Es la probabilidad De que consiga el éxito Ganando lo que creo Que puedo ganar Claro, eso lo tienes Que valorar al principio De cada proyecto Y mantenerlo abierto E irlo revisando Cuando tienes una información Pero tienes que empezar A tomar decisiones Muy pronto Pero bueno Pues yo creo que Esa visión ayuda Y yo creo que Rolf y Russell Apreciaron eso Claro, la leyenda En este sentido Manolo De lo que estás comentando La leyenda De que para ganar La Copa América Te hace falta Un presupuesto ilimitado Es verdad en parte O sea, lo que te hace falta Es calcular muy bien La inversión que necesitas ¿Cuál ha sido tu acercamiento Tu experiencia Con esta leyenda Que todo el mundo la dice ¿No? Que tú Si quieres ganar La Copa América Prepara Dinero ilimitado Vamos Bueno, yo tengo Yo tengo una opinión Muy clara Que no quiere decir Que no esté equivocada Yo me considero Un ingeniero naval O un diseñador de yates Con una Bastante apoyado En el lado científico Yo creo que una parte Importantísima Del lado científico Es llegar a tus conclusiones Pero no ser demasiado Cabezota en ellas Entonces Esto es lo que creo Estoy absolutamente convencido Pero podría estar equivocado Y si alguien me demuestra Lo contrario Pues bueno Estoy dispuesto a considerarlo Y aceptarlo Pero creo Que tener un presupuesto Delimitado Es terrible Es lo Bueno, creo que lo peor Es no tener Ni un duro Eso es lo peor Pero lo siguiente peor Es tener un presupuesto Delimitado Creo que lo mejor Es tener un buen presupuesto Pero tener un rigor En el uso que haces del dinero Y sobre todo el tiempo Porque una cosa Influye en la otra Y no solo Aunque tuviéramos Tiempo ilimitado Los humanos Tenemos una capacidad limitada Para enfocarnos En muchas cosas Entonces Si te enfocas en 10 cosas No va a ir igual de bien Que si te enfocas en 4 Entonces Hace falta dinero El dinero ayuda Sin ninguna duda Ayuda Y sobre todo Si hay imprevistos Ayuda más Pero no es lo mismo Convencer a alguien Aunque hay un millonario detrás Que ha habido un imprevisto Y que tiene que soltar O que debería soltar 5 o 10 millones de repente Que acostumbrarte Que cada vez que Metes la pata Pues bueno Lo haces otra vez Porque tienes dinero Delimitado Entonces creo que es muy importante Tener un buen presupuesto Pero un buen presupuesto No tiene que ser el mayor presupuesto Y hay diferencias Absolutamente Enormes En hacer un En la eficiencia Hacer un buen uso de eso No Yo creo que un buen ejemplo Por ejemplo De uso eficiente De recursos Es y ha sido Vamos a menos En las últimas dos campañas Team New Zealand Ha sido un ejemplo Fantástico Un presupuesto Bastante Hombre Un buen presupuesto Pero un presupuesto Muy inferior Muy inferior Al de otros Entonces yo creo que Ese es el nivel En el que hay que estar ¿Cómo se juzga eso? Es complicado Es complicado Pero bueno Sí, a lo mejor Estimaciones Y las vas refinando Introduciéndolo en turistas Prioridades Diciendo Vale Todas las decisiones Que tome Tienen que tratar Con este principio Bueno Y al final A lo mejor Así lo consigues Claro Y hay que Hay que defender Yo aquí Valoro bastante El valor Del Vamos a ver Creo Desde hace muchísimos años Yo creo que Y el que no se haya dado cuenta De esto Es que no ha mirado mucho Yo creo mucho más En la labor Del coordinador de diseño Que en la del Diseñador jefe Esto de que hay un diseñador Que llega a todo O que es capaz El único que tiene La visión global De todo Esto hace muchísimos Hace décadas Que se acabó Pero bueno La labor de coordinación La puede llevar alguien Que sabe mucho de diseño O que no sabe tanto Pero que sí que sabe Lo suficiente O para gestionar Que el equipo en sí Se regule Y se gestione Y se coordine en sí Entonces Yo creo mucho En el valor De las discusiones técnicas Y yo creo que Es muy peligroso Que alguien Por su cuenta Consiga recursos Sin que tenga Que vendérselo Antes al equipo Digo el equipo de diseño O digo el núcleo Del equipo de diseño Quiero decir Cuando digo el núcleo Del equipo de diseño Digo el núcleo Pero con la puerta abierta Lo que quiero decir Es que tenemos que valorar Como de importante Es nuestra opinión Y en general La gente de Mars Junior También lo valora En el sentido de que Hombre yo Ahora estoy más metido En temas de sistemas De control No automática Sí Vamos yo reconozco Que sería ridículo Que yo tuviera Una opinión muy fuerte Sobre sistemas de control Dentro de un experto En sistemas de control Entonces bueno Pues las cosas se modulan Y en una reunión Pues el tío que sabe Más de estructuras Pues hombre A lo mejor Alguien que no sabe Se le ocurre Una idea muy buena Pero es ridículo Que yo me ponga A discutir Un detalle De un modelado De elementos finitos No un tío Que sabe eso Mucho más que yo Entonces los grupos Buenos se adaptan Hacen esto Pero tienes que venderle A los demás La gente Tienes que tener un equipo En el que los demás Saben un poco De lo que hace El resto del equipo Y tienes que venderle El equipo Lo que vas a hacer Y que el grupo Decida Oye pues sí Vamos a destinar Recursos y tiempo A lo mejor te dicen Oye todos creemos Que estás equivocado Y no creemos Que debes dedicar Tu tiempo a eso Sino a esto Que va a ser más productivo Y bueno pues Si eso ocurre Pues lo lógico Es aceptarlo Pero realmente Hay una diferencia enorme En lo eficiente Que es un equipo De diseño Pero enorme En lo que puedes conseguir Entre un equipo Que funciona bien Y uno que funciona No digo mal Digo no tan bien Pues bueno Con este panorama Que nos acabas De describir también Llega el INGI Y gana la Copa América De 2003 Que fue uno de los Momentos clave En la historia De la competición La ganáis Y empieza Lo que es el proceso Que acabará en Valencia Que la verdad es que Ahora también Nos suena súper normal Porque ya sabemos Cómo ha sido Pero que tú supongo Que vivirías No sé si en primera persona Pero sí de forma muy cercana ¿No? ¿Tú te acuerdas De cómo fue la primera vez En la que sale Valencia en los papeles? O sea La gente a lo mejor Te pregunta Oye coño Que estamos planteándonos Ir para allí ¿Cómo fue un poco? ¿Cómo recuerdas Aquel proceso Manolo? Bueno la primera vez No porque al principio Del proceso Yo creo que en los papeles Estaban No sé Veinte Treinta ciudades Entonces bueno Realmente En esa fase Pues bueno Estaba todo el mundo Y por parte de España Estaba Valencia Barcelona Palma 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 puede ser Y Palma Sí, sí Palma Y la verdad es que Eso hasta una fase muy final Yo creo que al final Quedaba esto Nápoles Y vamos Cascáis Creo que estaba por ahí Cascáis estuvo también Algún tiempo Al final hubo pues Cinco o seis Posibles lugares Que se mantuvieron Casi hasta el final Y bueno pues Hubo evaluaciones Meteorológicas en todos El criterio técnico Era ¿Cuál era la probabilidad De que La regata Diera su salida A la hora estimada? Entonces Eso era un Valor vital Y por eso Se descartaron A muchísimos sitios Entonces los Últimos cinco O cuatro o cinco Finalistas que quedaron Eran equipos Que ese valor era Pues al menos Superior al setenta y cinco Por ciento O ochenta No me acuerdo el número exacto Pero vamos Y luego bueno pues Yo creo que en aquel momento Todos estaban de acuerdos Con que Iban a pagar Un fee de entrada Supongo que era parecido No sé Ahí Ahí no estábamos metidos Los técnicos Estuvimos metidos Solo de forma muy limitada Sobre todo los de meteorología En este tema Hubiera condiciones buenas Pero luego bueno Hubo un equipo Dedicado exclusivamente a esto A llevar los negociaciones A los equipos Y no sabíamos nada Y de hecho yo me enteré De quién era la ciudad El día Bueno cuando en un salón De actos No me acuerdo dónde En Ginebra No me acuerdo Si en el comité olímpico No me acuerdo En un sitio Se hizo público Fue el 26 de noviembre De 2003 En el hotel President Quilson De Ginebra Efectivamente Es un club maravilloso Es verdad Bueno pues te enteraste A la vez que yo No jodas Hostia Esto sí que no lo había dicho Pero además Yo creo que Quiero decir Cualquiera que no estaba En ese proceso En Alingui Tampoco se enteró antes Ya O sea que nos Se llevó Con mucho rigor Y nos enteramos En el mismo momento Y yo tengo que reconocer Que yo era fan de Palma Es que no había que pensar En Europa Tiene que ser en Palma No va a ser en Palma Pues en Palma Coño Que hay que decidir Yo tengo que reconocer Que no era un gran fan De Valencia Pero también hay que reconocer Que Valencia En el año 2000 O en 2003 Pues no se parecía en nada Al año 2007 La d'Arsena Era un estercolero Toda esa zona Era Bueno Fue terrible Porque a Valencia Claro Luego llegaron muchas cosas Llegó la Fórmula 1 Pero la Copa América Fue en sí misma Tremendamente rentable Para Valencia Lo fue económicamente Sin ninguna duda Y fue un momento oportuno En el que ayudó a Valencia A cambiar la cara de Valencia A cambiar Una zona de Valencia Que necesitaba Urgentemente De un cambio Y bueno A meter Pues unos miles De extranjeros en Valencia Que eso viene muy bien Eso viene muy bien Cualquier ciudad Que no sea lo suficientemente Cosmopolita Y Valencia No lo era En aquel momento Claramente Si lo fue A partir de entonces Entonces fue fantástico Y la verdad Este resultado final Fue estupendo Valencia hizo Un trabajo estupendo Las Arsenal La ciudad Todo confluyó Para que en el 2007 Hubiera una Copa América Absolutamente fantástica En todos los sentidos No solo en el deportivo En la ciudad Todo Funcionó de maravilla Y luego deportivamente Pues fue una Copa estupenda Valencia Había buen viento Bueno Nuestra última regata Todavía me acuerdo Aquello Me parecía que No Al India ganó la Copa América Por dos segundos Mierda Ganamos Cinco a dos Y esa regata La ganamos por dos segundos Porque Fue el viento Cuando estábamos a punto de llegar Y nos recuperaron Cientos de metros De ventaja Que teníamos Pero no Fue una experiencia Fantástica Y bueno Pues también La aproximación A introducir la televisión Y los medios Yo creo que fue un salto En muchísimos aspectos Y en ese punto de vista De prensa Y de retransmisiones Y de interés del evento Fue fantástico Fue un hito Sí, además No ha pasado después ¿No? O sea Pasó ahí Pero el tema De que Joder Bajaras a un bar Yo me acuerdo O sea Que yo soy de aquí de Valencia Bajar a un bar Y tener la Copa América Puesta en la tele O sea Es que no No, no No ha pasado después Hombre También las circunstancias Han sido distintas Pero bueno Valencia en sí Y la gente de Valencia Tenía ganas De que aquello ocurriera Bueno Una vez se enteraron De lo que era Que tampoco era La Copa América Nadie hablaba mucho Hasta que ya empezaron a moverse Y empezaron a llegar Un montón de familias De guiris Que por la zona Venía de Francia Estaban Alquilaban Y alquilábamos Pisos Y bueno La gente se fue a vivir Por toda Valencia Entonces Creo que esto se metió En el tejido De la ciudad Luego bueno Pues luego En Valencia hubo mil cosas Y la Fórmula 1 Pues claramente Fue algo distinto Y la gente empieza a mezclar Y dicen La Copa América También No lo sé No sé si hubo Alguna cosa por debajo Pero vamos Si la hubo No me consta que la hubiera No lo tengo ni idea Y no afectó a nada Y en sí Fue un éxito absoluto Claro Entonces sí Fue una aventura estupenda Sí La verdad es que fue Fue un éxito Oye Y encima Tuvisteis una mini camarilla Española en el Alingui Que estabas tú Que estaba Jordi Calafat Que estaba el pueblo de Juan Vila Que estaba Eugenia en prensa O sea ¿Cómo vivíais la familia La pequeña familia española De Alingui Y todo aquello? Yo creo que nunca hubo Grandes divisiones nacionales Dentro del equipo Aunque había grupos Pero hombre A ver si fue divertido Que entrara más gente Ya habían entrado algunos En la fase anterior Fase final de la otra Pero bueno Estaban estos Y luego estaban Javier Cuevas Y José Luis Vela Con el Bravo System Con todo el tema De electrónica Que luego además Han seguido Y son los mejores Considerados En ese área Pero bueno Fue un grupo Fue interesante Tuvo cierta gracia Porque claro Como estábamos en Valencia Y así nos conocimos Muchos también Con tema de prensa Pues claro Éramos los 5 o 6 Fantásticos Entonces nos veíamos Mucho más Sobre todo Cuando había Una cosa de prensa Bueno Eugenia Manzanas Que llevaba prensa también Otro español Bueno Había más españoles Pero vamos Pues hombre Pues Eugenia Nos ponía Era la que más Nos agrupaba Cuando había que hacer cosas Entonces Fue divertido Y además Bueno Pues se nos dio Lógicamente Se nos dio más visibilidad En España A los españoles Y era algo bueno Pues que el equipo Además fomentaba Que cada uno Tuviera visibilidad En sus entornos Y bueno Fue divertido Yo creo que nos abrió El mundo A todos Yo todavía me acuerdo Ayudando en un par De retransmisiones En Canal Now Dichas en Valencia Que hombre Yo después de ese tiempo Hablar no hablaba Pero entendía Lo suficiente Como para que no me tuvieran Que traducir Y entonces Pero vamos Aquello era en directo Aquello era un reto Pero al principio Te asustas Y luego ya no Y puedes con todo Y además Quiero decir De forma natural Si no entiendes algo Pues bueno Aprendes de todo Y la manera de Pero bueno Esta funcionó muy bien Y yo creo que fue una experiencia Yo creo que las Copas Américas Son una experiencia Que va mucho más allá De lo técnico Y si tienes los ojos abiertos Aprendes Incluso de las áreas Que no están relacionadas Con la tuya Y bueno Fue muy divertido Ahora ha vuelto a salir A la palestra El hombre de Valencia Un poco Por toda esta campaña Que está haciendo New Zealand De abrir La posibilidad De no celebrar La Copa América allí Yo al final Ya no sé qué pensar O sea Y al final Lo que me sugiere Pero sin ningún dato Sino por sensaciones De ver cómo ha funcionado La Copa América Toda la vida Es que simplemente Están ganando tiempo No sé si tú has podido Seguir todo este proceso De cerca Y me encantaría saber Cuál es tu opinión Al respecto Marolo Pues también Tengo una opinión Muy clara Que puede estar Totalmente equivocada Pero bueno Mi opinión es que Bueno La primera Es que New Zealand Quiere sacar Toda la pasta Posible de esto Porque entre otras cosas Yo creo que no tiene Muy clara No digo que Nadie quiera llevarse pasta No digo que no Sencillamente no lo sé Pero creo que Necesitan dinero Porque de patrocinadores Andan regular Organizar una Copa América Es un poco más caro Ahora que antes Si quieres hacerlo bien Pero vamos Tampoco creo que es el motivo Yo creo que La mayor parte del motivo Es dinero para el equipo Y bueno Pues en Nueva Zelanda Yo creo que no llegaron A ninguna oferta Nacional Que llegaron a sus expectativas Y bueno Pues por eso Abrieron el tema Yo creo que por dos motivos Una Para poner presión En Nueva Zelanda Porque si no tienes Si no puedes Tener influencia Sobre lo que deciden Pues no No vas a conseguir Un acuerdo mejor Y luego por otro Por si no consiguen Tener un acuerdo mejor Puedes decir Bueno pues a lo mejor Me resigno a hacerlo fuera Y pero tengo un acuerdo No mejor Sino mucho mejor Entonces es posible Pero Vamos Yo Tengo bastantes dudas De qué candidaturas Son serias Probablemente La de Yedda Arabia Saudí Sí Pero vamos Francamente Me parecería una Auténtica barbaridad En 2021 El acabar en Yedda Que además habría que hacer La Copa América En verano Y bueno pues Entorno político Que no parece Muy lógico Y lo siento Pero el que se haga Encatar un mundial No me parece Excusa Para nada Si acabamos hablando De comités olímpicos O de la FIFA Pues no están exactamente Entre los entornos Más limpios Del mundo Lo siento Eso no me lo como Pero luego bueno Pues parece que los irlandeses Sí que tienen más intención Mi opinión de Valencia Simplemente por algún Un par de personajes Que haya metidos Es que Es que esto Grandalton Le pidió un favor A alguien Para que hicieran ruido En un momento oportuno Y luego hubo Más gente Que de buena fe Sí que se involucró En Valencia Pero yo creo que nunca había Habido dinero encima de la mesa Y si no hay dinero encima de la mesa No hay nada Y bueno pues políticamente Pues hombre Es un momento complicado Para esto Aunque la Copa América Creo que fue Tremendamente rentable Para Valencia Pues luego se ligó A otras cosas Políticamente Y todavía se están Acabando de pagar Cosas Se disparaba mucho Con pólvora del rey Y al final De todo el dinero Que ponían Pues bueno Del Estado Todavía ha tenido que llegar Dinero Para acabar Pagando lo último Entonces entiendo Que el entorno Es complicado Ahora se está hablando De Málaga Por algún motivo Pero no lo sé No sé si realmente Hay algo de Vamos De Málaga No me consta que haya nada Pero tampoco estoy muy informado No lo sé Ya Lo ha dicho el alcalde O sea Es lo único Por lo que se le ha dado Algo de tal Porque el alcalde Sale el otro día Diciendo Sí, sí Lo estamos intentando Pero ya está Lo que diga No digo es alcalde Cualquiera Lo que diga Sin decir Y tengo dinero O tengo la promesa De una financiación Mientras eso no ocurra No vale de nada Y en Irlanda Pues no sé Si lo están vendiendo mejor o no Yo estoy seguro Que para Cork Rentable al menos lo sería Bueno La copa anterior En Nueva Zelanda Que bueno Nueva Zelanda puso bastante dinero No lo han recuperado Pero no lo han recuperado Se han quedado Creo que en el 97% De lo que invirtieron Teniendo en cuenta Que era un país Que estaba cerrado Y con el COVID por en medio Me parece admirable O sea Que es una referencia Muy buena Sin ese problema Pues claro Que se puede rentabilizar Sobre todo Bueno Pues en el caso de Cork Yo creo que es una mejor oportunidad Pero no sé No sé qué va a ocurrir Yo creo que el deseo De Team New Zealand Es hacerlo en Nueva Zelanda Pero bueno Ellos tienen que valorar Cómo de importantes Son las necesidades Financieras Que tienen o no Y ver si realmente Tienen dinero de fuera Que cubra Esas necesidades mejor Porque si no Es mucho más barato Hacerla en casa Para ellos Sin duda Bueno Manolo Por ir terminando Que te tengo aquí Secuestrado media mañana Después de Bueno Y seguiría otras tres horas Pero bueno Esto es como la mili Cuando te sacan el tema Y te pones de charla Es falta la cervecita Exacto Y que aunque tuviéramos Bueno yo tenía antes Aquí una taza de café Pero aunque estuviéramos No es lo mismo Tener la cervecita A un metro y medio Una de otra Que a cientos de kilómetros Sí señor Pero bueno Es que todavía no hemos hablado De que ganaste Otras dos copas América Posteriormente Después de Alingui Porque te marchaste A Oracle Y 2010 Y 2013 Marcad otras dos muescas En el revólver ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese salto De Alingui a Oracle? Porque ahí se mezclaron Muchas cosas ¿No? La separación de Russell Y Ernesto La unión de Russell Con Larry Ellison ¿Cómo fue todo aquel proceso Y esas dos copas Que ganaste con Oracle? Bueno La copa del 2003 Fue fantástica La del 2007 Estuvo muy bien Pero ya el equipo Había crecido Algo Al Ingi Y fue un equipo fantástico Pero no era exactamente Lo mismo Entonces bueno Pues claro Cuando Esto es un poco Como que te echen A perder las cosas Cuando tienes algo muy bueno Y ya dices Bueno Esto está muy bien Pero lo que era muy bueno Lo quiero ¿No? Y bueno Pues coincidieron muchas cosas Coincidió además Bueno Pues el desacuerdo Entre Russell Y Ernesto Al principio De la segunda campaña Y que Russell Se había ido Y bueno Pues habíamos también Mantenido el contacto Y bueno Russell Me tenía al tanto De sus planes Estuvo entre Una Rosa y Oracle Y acabó con Oracle Pero en aquel momento También Yo estuve en contacto Con Luna Rosa En aquella campaña Que al final Luna Rosa Decidió quitarse de en medio Y no ir adelante Pero sí Me apetecía un poco El dar un salto Mezclarme con gente distinta Y bueno Pues en un momento dado Pues Russell Me ofreció Me confirmó Que ya Se había puesto de acuerdo Con Larry Que iba a ir con Oracle Y me ofreció ir Y me hizo Una oferta Que no pude rechazar Luego esa Copa América Pues Me apetecía Un grupo de gente estupendo Una perspectiva Un equipo nuevo Es más divertido Desafiar que defender Pero bueno La verdad es que el defender Hombre Si defiendes Cuatro veces con éxito Igual hasta es aburrido Pero una primera defensa La aproximas Como un desafío más No es defender realmente Pero bueno Esta Copa América Pues acabó siendo algo Mucho más complicado Y que yo creo Que ninguno deseábamos Pero bueno Pues al final Acabas haciendo cosas Que ninguno desea Porque todo el mundo cree Que puede apretar más fuerte Y bueno Pues fue la oportunidad De hacer una Copa América Distinta Sin límites Fue una locura Que yo Debió costarle Tanto a Larry Como a Ernesto Una auténtica fortuna A Larry mucho más Pero bueno Pues acabamos Con unos barcos Monstruosos Que trajeron cosas distintas Ahora los miramos Y nos parecen Copestres Pero no En aquel momento No lo eran Era muy interesante Hicimos proyectos Muy interesantes Algunos de los cuales No acabamos Usando a bordo Por razones distintas Por algunos miedos U otros Pero fue muy interesante Y una de las cosas Que salió de esto Fue un poco revivir Que no fue un invento Los clases C Catalanas clases C Llevan años Usando las alas Rígidas Pero bueno La vela rígida Que fue muy interesante Realmente la razón De la victoria No fue la vela rígida Fue una opción De más momento Adrizante Más estabilidad O menos Don Trimarán Frente a un catamarán Y bueno El ala nos ayudó A controlar eso Pero bueno Fue una aventura interesante Y luego la siguiente Fue un poco más de continuidad Aunque cuando ganamos La del 2010 Durante bastantes meses Se crearon dos grupos Externos al equipo Para valorar Si seguir con monocascos O con multicascos Realmente no fue una decisión tomada Al principio Y bueno Pues se hizo trabajo Y además eran externos En la parte de monocascos Se le encargó a Bruce Nelson Hacer una propuesta Y en la parte de multicascos A Pete Melvin Y bueno Pues hubo dos propuestas Se involucró A gente de televisión Para ver un poco Quién es más vendible Curiosamente Por ese lado Dijeron que los dos Serán vendible Tú dinos Qué quieres vender Que no te preocupes Que nosotros conseguimos hacer Y es verdad Conseguimos hacer Imágenes espectaculares De cualquiera de nosotros Pero bueno Pues al final Se optó por los multicascos Porque se pensó Que barcos más rápidos Era más fácil vender Que un barco más rápido Estuviera en la Copa América Que luego Bueno Haces un barco de Copa América Que ciña 10 nudos Y luego alguien hace Un catamarán Que ciña 20 Y tú quedas un poco Un tonto Esto es simplificar las cosas Pero bueno Pues realmente Fue un factor importante Y bueno Pues yo creo Fue un factor importante E interesante Porque llevó A un tipo de barcos distintos Y al mismo tiempo Pues bueno Eso llevó también A ayudar A que acabaran entrando Los foils Y bueno Pues fue una suma De muchas cosas Que bueno Pues realmente Nos permitieron Cubrir más campos Y aprender Muchísimas más cosas De las que jamás Imaginábamos Que podíamos aprender Claro La de 2013 Fue la mítica Remontada O esa fue la siguiente Sí, sí Esa fue de 2013 Y qué me puedes contar De aquello Porque se han levantado Tantos ríos de tinta Sobre por qué De ir palmando De manera brutal A hacer una remontada Como la que protagonizasteis Que joder Se hablaba en la época De la mayor remontada De la historia del deporte Por cómo fue Dónde fue Y en el contexto Fue fascinante Yo Es decir No sé Cada vez tengo opiniones Más claras Y reitero Cada vez que lo digo Que puedo estar equivocado Pero no hubo nada mágico Realmente Bueno, yo tengo mi opinión Al respecto Y bueno Creo que no hubo Opinión informada Como puedes imaginar No hubo nada mágico Estos barcos Estos barcos Tienen una diferencia Con otros Y es que aquí Los seis grados de libertad Cuentan No solo uno ¿Qué quiero decir Con los seis grados de libertad? Pues importan Los equilibrios Que se producen las fuerzas Pues no solo Longitudinalmente No solo arriba abajo Lateralmente En giros Realmente Toda posibilidad De movimiento Del barco Entonces Bueno Pues los foils Van colocados En un lugar adecuado Para que el barco Sea controlable Cuando vuela Pero claro Eso hace que también La parte vertical De los foils Que son las orzas Estén colocadas ahí Por narices Y ese lugar No es el óptimo Con el equilibrio Con el plano bélico Pues bueno Pues hay que valorar Las dos cosas Y yo creo que nosotros No valoramos Suficientemente bien El tema Y al final Pues el barco Era un poco Demasiado blanco A todo eso se sumó Bueno Pues que cuando Tienes una sensación De que el barco No va tan bien Como el otro En alguna circunstancia Pues empiezas a Hacer tácticas Más arriesgadas Y la definición De táctica arriesgada Es la que De cada diez veces Que la intentas Solo sale dos Si la intentas Una vez A lo mejor sale Pero si la intentas Diez veces Ocho no te va a salir Bueno pues Se empezaron a sumar Muchas cosas Entonces ocurrieron Dos cosas Tres cosas Una El barco iba mejorando Team New Zealand Había empezado Con los Foles antes Nosotros más tarde Nosotros fuimos mejorando En viradas Tras luchadas En el aire Y al final Incluso en las últimas regatas A llegar a volar En ceñida En algunas circunstancias Eso ayudó sin duda Pero hubo otras dos cosas Una Conseguimos mejorar El equilibrio del barco Ajustando el ala En un modo que teníamos Teníamos un elemento central Que conseguimos abrir Un poco más Y llevar el centro de esfuerzos Un poco más atrás Hubo que reforzar La barra de escota Y ese fue el límite De cuánto podíamos hacerlo Pero con eso Conseguimos mejorar En el equilibrio del barco Y eso hizo que el barco Se comportara mejor en ceñida Luego también hubo cambios A bordo Y salió John Kostecki Y entraron Ben Ainsley Y bueno Tom Sleesby Iba a bordo también Y realmente esto no es No quiero que se tome Como una crítica De que John Kostecki Era un peor táctico Que Ben Pero en aquel momento En las circunstancias Que había Por lo que fuera Funcionó Y debe haber pocas personas Que conocen mejor La Bahía San Francisco Que Kostecki Pero bueno Funcionó Y yo creo que funcionó También por otro motivo Ben era el patrón Del barco 2 Bueno el barco 1 realmente Y entonces No estaba acostumbrado A navegar Bajo las órdenes de Jimmy Y no digo Que Jimmy no es un dictador Pero hombre Jimmy va mirando Quiere estar al tanto de todo Y entonces hubo una cosa Que yo creo que Ben Era capaz de hacer Pero no sé Se entendía muy bien Con Tom Sleesby Entre los dos Eran capaces de llevar Muy bien De forma unida La táctica Y la estrategia Y como Yo creo que como Ben No se sentía tan En el buen sentido Sometido O un poco bajo Las órdenes de Jimmy Pues era capaz De decirle Jimmy Coño tú haz que el barco Vaya rápido Esto es metafórico No digo Tú haz que vaya rápido El barco Que ya te diremos nosotros En qué dirección tienes que ir Preocúpate de lo tuyo Que nosotros nos preocupamos De lo nuestro Entonces Se estableció una muy buena Dinámica a bordo Y realmente Bueno pues Consiguieron que el barco Fuera muy bien Fuera mejorando Continuamente Y bueno Tomaron decisiones Tácticas Acercadas Acercadas También hay que decir Que cuando el barco Realmente empezó A ir más rápido Cuando tienes un barco Que corre Los tácticos También son muy listos O sea que aquí Ya Ya Hay un mérito de todo Y quiero decir Le doy Hombre Algo de mérito A los diseñadores Por hacer que el barco Fuera más rápido Pero también tengo que decir Que eso era Compensar la cagada Que hayamos hecho De no haber valorado Suficientemente bien El equilibrio O sea que Yo aquí En todo este proceso De luego me quito el sombrero Por los tripulantes Que iban a gordo Que fueron los El mérito es Prácticamente todo suyo O sea la fortaleza mental Que hace falta Para hacer nueve regatas Ocho regatas Y que no te ganen En ocho Las diferencias Antes y después De que se invirtiera El proceso De quien ganaba Eran muy pequeñas Cualquier equipo Podía haber ganado Cualquiera de las regatas Eran muy muy pequeñas Las diferencias Y conseguir Que eso ocurriera Que no se rompiera nada Y eso Bueno pues es mérito De los tripulantes Del equipo de mantenimiento Del diseño estructural De todo De hecho se rompió Un brazo Media hora Antes de la salida De la última regata Y bueno pues subieron Y con epoxi rápido Se pegó Un brazo de control Del ala Y se pegó Bueno no el brazo Sino una parte Y bueno se arregló Y toda la última regata Nos pasamos No sabiendo Si iba a aguantar Hasta el final Pero bueno La fortaleza mental De la tripulación Fue absolutamente Bueno la fortaleza mental Y la habilidad De no meter la pata Ni en una cosa seria De una sola regata Hubo una época Que estuvieron en Youtube Tanto las regatas Y me las bajé todas Luego desaparecieron Pero me las bajé Como las ruedas de prensa Y hubo una fantástica Al principio Cuando Tim New Zealand Iba ganando todavía Ocho a tres Me parece Y le preguntaron A Jimmy Y dice bueno Y cómo puedes salir Todos los días Con la presión De que si pierdes Ya has perdido Y Jimmy dijo Bueno Si te parece que eso es presión Te imaginas cuál es la presión De salir todos los días Diciendo voy ganando Y va ganando Ocho a dos Te imaginas que pierdo Esto al final Y la cara de Jim Barker En aquel momento Era un poema Y bueno Cuando escuchamos a Jimmy Y decir eso Pues bueno En nuestros sueños Más salvajes Pues sí que pensaríamos Que podía ocurrir Pero en la realidad Decíamos Hombre está muy bien Mejor perder por nueve a cinco Que por nueve a dos Claro Es poco probable Y vamos Luego lo vuelves a pensar Y Jimmy tenía toda razón Y no sé hasta qué punto Incluso eso que dijo No puso más presión Todavía sobre Team New Zealand Y bueno Cuanta más presión hay Más posibles Que cometas un error Claro Bueno Fue Vamos Yo aquí No tengo absolutamente Ninguna duda Es decir Es mérito por muchos sitios Pero el principal Fueron los tíos Que iban a bordo De ese barco Once Ya se me olvida Creo que eran once Sí Los hace que iban a bordo De ese barco Que vamos Lo abordaron Día tras día Sin fallar una vez Fue memorable Vamos No coño Esta respuesta Que me acabas de dar Es historia de la vela mundial ¿Sabes? Porque al final es que Sí Es que lo Vamos La respuesta no El hecho sí No no Claro Pero coño Que tú estabas dentro Viéndolo Que al final aquí Es muy fácil Levantar líos de tinta Y especular Con que no sé qué Y con no sé cuántos Pero coño Tener el privilegio De que alguien Que estaba ahí dentro Como tú ¿Sabes? Nos cuente lo que pasó Te puedo asegurar Y bueno Juan Vila Estoy seguro Que te puede decir Algo muy parecido Y Joss O Javi Tal Mágico Mágico No hubo nada Mágico Pero no Hombre Vamos a ver Mágico Hubo un factor de suerte Sin ninguna duda Pero la suerte No en el sentido De ganar regatas Sino la suerte De no perder una regata Por mala suerte Porque la suerte Se distribuye Claro Con que hubiera roto algo En una de ellas Ya estaba Cualquier cosa O sea La distribución normal De suerte O sea De hecho Todos estamos convencidos Que algunas regatas Iban a perder Porque se iba a romper algo Y no ocurrió Fue sorprendente Pero sí Fueron días durísimos No te puedes hacer idea No te puedes hacer idea Las tonterías que hacían O hacíamos Yo no recuerdo Bueno sí No tampoco Nada así muy Pero vamos La gente no Supuestamente no es supersticiosa Es que no te puedes hacer idea Entonces alguno decía Y dice No, no Si yo sé que no Que no tiene ninguna influencia Pero calma los nervios Eso lo entiendo Es un poco Las liturgias De ir a A enfrentarte con la suerte Yo supongo Que hay gente Que juega mucho En un casino Pues no sé Como la ruleta A los juegos Donde el que juega No puede hacer nada Que tiene sus liturgias Y te confiesa Que no es jugador Y que no es supersticioso Pero aún así Hace cosas Bueno esto el otro día El día de la lotería De Navidad Escuché en la radio Además Alguien comentaba Que me hizo mucha gracia Que decía Que la lotería De Navidad Es un impuesto especial Que el gobierno pone A los que no saben estadística Pues un poco de esto Pues don Manuel Ruiz del Vira Que ha sido un auténtico placer Tenerte en estas entrevistas Del rol Que un millón de gracias Por compartir Todos estos recuerdos Que no son solo Historia de la vela española Sino de la vela mundial Y que de verdad Una cosa que Esto que me pongo en la historia La historia no se ha acabado Que seguiremos Hay cosas interesantes Por aquí Ya hablaremos Que hay cosas chulas Y además El mundo se abre La verdad es que yo Cuando empiezo a hacer cosas raras Con los barcos Yo creo que se abre Un mundo de posibilidades En cuanto a Hacia donde va El mundo de la vela Pero de la vela De temas asociados A la vela A técnicas nuevas Es fascinante Realmente Yo creo que se nos abre Un mundo muy interesante Que no es necesariamente Que decir No es que ahora Los barcos vayan a foils Todo Si no haya No exista otra cosa Una cosa como conclusión Así general De haber hecho cosas Un poco distintas Es que Cuando tuvimos una campaña Seria con multicascos Una impresión clara Que se me quedó Es que Después de haber hecho eso Estaba en una posición Mucho mejor Para entender El proceso de diseño De monocasco Pues yo creo que Lo mismo ocurre Con los foils Cuando trabajas Cuando haces cosas distintas Te educan En el sentido De entender mejor Cómo funcionaban Las cosas Que antes creías Que eran más simples Y te das cuenta Que no lo son tanto Entonces bueno Pues es un proceso interesante Y aunque vayamos A cosas a veces Muy punteras Y que parecen Lejanas a la realidad De las personas Nos ayudan mucho A aprender Cómo hacer mejor Las cosas clásicas Que siempre hemos hecho Que ahora Bueno Ahora miramos Cualquier monocasco moderno En cuanto a prestaciones Y comportamiento En la mar Pues es mucho mejor Que uno hace 20 años Y bueno Parte de ese conocimiento Viene de haber hecho Cosas no tan directamente Relacionadas No es Es muy interesante Y te mantiene Pues aprendiendo Yo creo que es de lo que Cualquier persona Cualquier diseñador Cualquier ingeniero Curioso Con algo de esto Nos mantiene un interés Y nos hace seguir aprendiendo Claro pues En esta charla Hemos comentado sobre todo El pasado Y cómo has llegado hasta aquí Y a partir de ahora Pues el presente y futuro Que seguro Que nos van a traer Muchas historias Para el role Dentro de nada Por lo menos divertirnos Muchísimas gracias Manolo A ti Nacho Y nada Oye enhorabuena Por todo esto Que la verdad es que Es muy interesante Todo lo que vas acercando Y lo que vas llevando A todos los que Bueno y luego Nos vamos adaptando A formatos distintos Que funcionan Y que son cómodos Para llevar a cualquier lado Claro que sí Y seguirás corriendo Al menos Escucharás el role De vez en cuando Con tus tiradas largas Sí Sí señor Los podcasts Son un invento fantástico Para los corredores Supongo Para los que hacen Kilómetros en bici Y para No no Está muy bien Sí sí Es que el mundo cambia Y al final Eso de estar Que no te entre información A veces hay que hacerlo Pero bueno Hay que cambiar la manera En la que nos llegan Las cosas Pues ahí seguiremos Gracias Manolo de nuevo Gracias a ti Nacho Hasta luego Gracias Manolo de nuevo